El orgullo militar de Calleja y sus legiones, frente a ti retrocedieron espantados y en desorden. Los cuerpos más aguerridos de las ciberas legiones, y cuantas veces quisieron capturarte sus furores. Otras tantas las voló el soplo de tus cañones. Además de los héroes y heroínas que debemos recordar, hay ciudades célebres por su resistencia y valor. Huautla es una de ellas, al mando de Morelos y Galeana. Yo soy Armando Zamora y estos son Momentos y Monumentos.